Jalapa cuenta ahora con otra planta de tratamiento de aguas residuales. Este miércoles, Javier Duarte inauguró la segunda planta de tratamiento que favorecerá a 105 mil habitantes de la capital veracruzana. Esta es una obra ejemplar de una gestión pública responsable con el entorno. 109 millones de pesos de inversión beneficiarán a ocho colonias jalapeñas con un servicio público de calidad en agua y saneamiento. Esta nueva planta de tratamiento tiene la capacidad de sanear 250 litros de agua por segundo, por lo que ya no se verterán aguas negras en los ríos y arroyos, evitando afectar así el entorno ambiental. Nuestra reconciliación con el ambiente avanza con paso firme y acciones concretas. En breve presentaremos a la sociedad el informe de lo que hemos logrado juntos en estos dos años de trabajo. De esta manera, el compromiso del gobierno del Estado es con la salud de los veracruzanos y el medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias!